Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sani y les traigo un nuevo video. En este caso vamos a estar haciendo un refuerzo para cada uno de los equipos de la Superliga. Hace no mucho hice un video en el cual decía cuál era el peor jugador de cada equipo de la Superliga, le dije si a esa idea le gustaba de hablar de cada uno de los equipos con una temática en especial, lo íbamos a repetir, y teniendo en cuenta que dentro de poco arranca el mercado de pases, que se van a empezar a mover futbolistas, se me ocurrió esta idea que la vi en canales como Casedeportes o la media inglesa, en la cual hablan de un jugador el cual ficharían para reforzar cada uno de los equipos de distintas ligas. Yo arrobo esa idea, se la aplico al fútbol argentino y voy a estar decidiendo para cada uno de los equipos del fútbol argentino un refuerzo que para mí necesitan, ya sea en la posición que sea o algún regreso el cual creo que le vendría bien al equipo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si quieren que sigamos con esta temática lleguemos a 2.500 me gusta, que se suscriban al canal y activen la campanita, y me sigan en todas las redes sociales y arrancamos con el video. Voy a ir nombrando cada uno de los equipos desde la última posición hasta la primera posición, en ese caso obviamente sería Boca porque salió el campeón, de lo que fue la última Superliga. En la última posición, en el puesto número 24, terminó Godoy Cruz, último en el campeonato. Un equipo que ha tenido una de las vallas más vencidas, 46 goles, y que no ha tenido la verdad una cantidad de goles muy interesante a favor, pero igualmente creo que tiene delanteros buenos como Santiago El Morro García, como Badaloni, como Ayobi, por lo cual yo iría a buscar un futbolista en la mitad de la cancha y voy a ir a buscar un futbolista que ya pasó por Godoy Cruz y que viene de quedar libre en el Atlético Tucumán, por lo cual le saldría gratis traerlo, que es Ariel el Chino Rojas. Un jugador que hace tiempo que no viene teniendo quizás el rendimiento que supo tener en algún momento en River o en Godoy Cruz, pero creo que es muy recuperable, tiene 34 años, eso también es verdad, pero creo que teniendo en cuenta que vendría a costo cero y que además tiene pasado en el club, sería un buen refuerzo para la mitad de la cancha y creo que es una de las zonas más flojas que tiene el Tomba. En el puesto número 22 del campeonato pasado terminó Aldo Sibi, un equipo que lo he repasado en otros videos, tiene una de las peores delanteras en cuanto a promedio de goleador, teniendo en cuenta que además seguramente va a perder algún que otro futbolista, yo iría a buscar un delantero ahí y como no sé si hay un delantero el cual Aldo Sibi pueda llegar a pagar que le haga la diferencia realmente de los que juegan en primera, yo me iría al ascenso y en el ascenso uno de los nombres que me gusta para reforzar Aldo Sibi es Luciano Pons, un delantero de 30 años que actualmente se encuentra jugando en San Martín de Tucumán, es uno de los goleadores del ascenso, ha marcado 12 goles a lo largo de 20 partidos, prácticamente toda su carrera la ha jugado en el ascenso, solamente un breve periodo de San Martín en primera y creo que es un jugador dentro de lo que hay, de lo económico, accesible y que puede llegar a marcar la diferencia en el tiburón. En el puesto número 21 terminó Huracán, el equipo de Damonte realmente no dio pie con bola durante todo el campeonato, sufrió muchísimo, otro de los equipos que realmente no tenía un poderío en ataque interesante, terminó jugando con Nicolás Cordero que creo que marcó uno o dos goles a lo largo de la Superliga, por eso yo iría a buscar un delantero, a casi un delantero quizás de primera e interesante y que creo que si bien tiene ofertas de afuera, se puede intentar convencer de que se sume Huracán, que sería Jonathan Herrera, un futbolista que es el goleador multicategoría, goleador en casi todas las categorías del fútbol argentino, solamente le falta en primera, ha tenido un buen desempeño en Central Córdoba, se va a ir seguramente en Central Córdoba, se está hablando mucho de que lo quieran de México, pero si no llega a concretarse una oferta de México, intentaría ir por él. En el puesto número 20 terminó Patronato, un equipo que realmente la tiene complicada porque es un equipo que pelea el descenso, es un equipo que tampoco es de los más poderosos económicamente dentro del fútbol argentino, por lo cual yo iría a buscar un préstamo de un futbolista, que quizás no tiene mucho lugar en su equipo, pero que tiene nivel y que se sabe que puede llegar a recuperarlo. En ese contexto, me gusta para Patronato Iván Rossi, futbolista de River, que viene de estar a préstamo en Colo Colo, que había tenido un buen préstamo en Huracán, que en River claramente no tiene lugar con Gallardo, y me parece que en Patronato seguramente sería titular y podría llegar a encajar muy bien en la mitad de la cancha. En el puesto número 19 terminó Gignasia, el Gignasia de Maradona, que ha tenido una particularidad que es no tener tantos goles a favor, solamente 22, pero también tener pocos goles en contra, solamente 23, para un equipo que tengamos en cuenta terminó en el puesto número 19. Entonces creo que la parte defensiva, no sé si es algo que yo reforzaría, pero sí claramente iría a buscar un delantero que pueda meter goles. Teniendo en cuenta esto, yo también con Gignasia iría a buscar un préstamo y de un futbolista ex-Gignasia que no tiene lugar actualmente en su club, que es Jan Hurtado. Se habla mucho de la posibilidad de que Boca lo va a ceder seguramente, se habla mucho de Brasil, de México, pero creo que, utópicamente quizás pensándolo, sería ideal para Hurtado volver a Gignasia, volver a marcar goles, volver a tener confianza, y después sí, por qué no, volver a tener otro ciclo en Boca, o que lo terminen vendiendo al exterior. Puesto número 18, terminó Central Córdoba, Santiago del Estero. Un equipo que posiblemente va a perder muchísimos jugadores, porque muchos de sus jugadores estaban a préstamo, y va a tener que ir a buscar otros muchísimos jugadores. Y dentro de este contexto, yo iría a buscar un futbolista del ascenso que viene teniendo una muy buena temporada, que es Francisco González Metis. El enganche que tiene hoy en día estudiantes de casero, con pasado en Argentinos Juniors, viene teniendo una muy buena temporada en el ascenso, ha marcado siete goles, seguramente no sigan estudiantes de casero, se está buscando alguna posibilidad, y creo que es un buen momento para dar el salto primera a un equipo como Central Córdoba, el cual seguramente le va a dar el tiempo para poder adaptarse y terminar rindiendo, y además es joven, tiene solamente 23 años. Puesto número 17, nos encontramos con Banfield, el taladro. Equipo que también va a estar renovando seguramente varias de sus piezas. Yo lo he dicho en otros videos, para mí, la peor delantera al fútbol argentino la tiene Banfield en cuanto a números, Junior Arias, que era el delantero que venía a cumplir con la cuota goleadora, fue un papelón, solamente marcó uno o dos goles y ya no va a seguir en el club, porque estaba a préstamos de talleres, por lo cual yo iría a buscar un 9 con mucho gol. Y creo que uno que tiene actualidad y que no sería tan caro, es César Tarragona. El 9 de Patronato, que marcó nueve tantos en el último campeonato, en un equipo como Patronato, y que si bien es una apuesta, porque te puede llegar a salir mal, creo que podría ser un jugador que le aporte muchísimos goles a Banfield. En el puesto número 16 terminó Unión de Santa Fe, un equipo que si lo mirás en retrospectiva, tiene un equipo bastante interesante en varias de sus líneas. En defensa tiene bastante recambio y tiene muchos jugadores con proyección. En ataque tiene una buena delantera con Bo y Trojanski, por lo cual yo iría a buscar a alguien en la mitad de la cancha. Un hombre que se me ocurre que le puede venir bien para el doble 5 que juega ya era con formar, es Enzo Kalinsky, un futbolista que quedó relegado en estudiantes con la llegada de Javier Mascherano, pero que la verdad que a lo largo de su carrera ha rendido en casi todos los clubes, en Quilmes, en San Lorenzo, en Banfield en su momento, y que creo que en Unión podría venir muy bien, y no creo que le salga tan caro Alta Tengue. En el puesto número 15 está Atlético Tucumán, un equipo que creo que lo que más puede llegar a necesitar es un futbolista de ataque, que no sea un delantero porque tiene a Toledo y a Leandro Díaz, pero sí un segunda punta, o un futbolista ofensivo que te pueda jugar en varias posiciones y que pueda marcar la diferencia en los últimos metros. Había pensado varios jugadores hasta que me rescaté que podría volver antes de retirarse Luis Miguel Rodríguez. Obviamente el Pulga, una institución en Tucumán que ya ha avisado varias veces que le encantaría volver y estar cerca de su familia. Ya en Colón creo que ha cumplido un ciclo después de lo que fue la Sudamericana y creo que es el momento perfecto para que el Pulga retorgue a Atlético Tucumán. En el puesto número 14 nos encontramos con el primer equipo grande, con Independiente, que ha tenido un campeonato muy regular, que ha tenido el goleador de campeonato con Silvio Romero, que si sigue creo que quizás no habría que reforzar muchas cosas ahí. Es cierto que hay que ver qué termina vendiendo Independiente porque hay muchos de sus jugadores que posiblemente se vayan, pero uno que está confirmado que se va a ir es su arquero, Martín Capaña, después de muchísimos años, y claramente tiene que buscar un arquero de recambio. Quizás es caro, quizás no lo pueda traer, pero creo que un futbolista al cual yo iría a buscar, que además se sabe que la idea de Defensa y Justicia es venderlo para hacer algo de dinero, es Ezequiel Unzain, de los mejores arqueros del fútbol argentino sin ningún tipo de duda, además es joven, por lo cual tendrías un arquero pensando en varios años. No digo que sea fácil traerlo, pero es el arquero que a mí me gustaría que tenga Independiente el próximo campeonato. En el puesto número 13 terminó Estudiantes de la Plata, un equipo que se reforzó con grandes estrellas, como Javier Mascherano y como Marcos Rojo, pero que tampoco pudo terminar de ser un equipo regular a lo largo del campeonato que termine peleando arriba. Creo que una de las falencias más grandes que ha tenido Estudiantes es la delantera. Terminó jugando Mateo Retegui, que fue el goleador del equipo con cuatro tantos, Cauterucho no rindió, Federico González no rindió, Mateo Retegui además ya avisó que no va a seguir en Estudiantes, por lo cual yo iría a buscar un 9. Y cuando pensamos en un 9 en Estudiantes de los últimos años, claramente el primer nombre que surge es el de Mauro Bocelli. Hoy en día tiene 35 años, se encuentra jugando en Corinthians, creo que si no vuelve ahora no va a volver nunca, es un buen momento para que vuelva, Estudiantes necesita un 9 y sería el jugador que yo iría a buscar, más allá que quizás desde lo económico es complicado. Pasamos ahora al puesto número 12, que es donde terminó Talleres de Córdoba. Un equipo que quizás no terminó en los puestos de arriba peleando el campeonato, pero que para mí, mirando la plantilla jugador por jugador, tiene muy buenos futbolistas en prácticamente todas las zonas de la cancha. Por lo cual lo que haría yo acá es un recambio de pieza por pieza. Se sabe que Andrés Cubas está vendido al fútbol francés, por lo cual necesita un futbolista ahí, y un jugador que ha tenido un muy buen campeonato, en un equipo que quizás no tuvo un tan buen campeonato, es Federico Gino, el uruguayo del Docibi. Mucho gol, mucha marca, un jugador con mucha personalidad, tiene 27 años, y me parece un futbolista perfecto para Talleres, para que reemplazan tres cubas. En el puesto número 11, terminó Arsenal de Sarandí. Uno de los equipos que sorprendió en el campeonato, sobre todo por su gran capacidad goleadora, terminó marcando 37 goles, siendo el segundo equipo detrás de River que más goles marcó. Una de sus grandes figuras fue Nicolás Jiménez, el futbolista que pertenece a Talleres, y va a estar volviendo a la T, y no va a seguir en Arsenal, por lo cual buscaría un futbolista de recambio ahí. Y uno que para mí necesita sí o sí irse a préstamo, y tener un equipo en el cual le den continuidad, y sería una posición similar a la que cumplía Nicolás Jiménez, es Cristian Ferreira de River. Un jugador que arrancó muy bien en River, que tiene una gran pegada, pero que ha perdido mucho terreno con Gallardo, inclusive él han terminado bajando reserva, es joven, necesita jugar, y creo que Arsenal sería el equipo perfecto para que se termine de adaptar al fútbol de primera. En el puesto número 10 nos encontramos con Newells, y acá prácticamente descantado, se habla en todos los medios de comunicación, se sabe quién es el futbolista que se quiere, es uno de los puestos más flojos que tiene Newells, Alberto Ingo y Leal no han suplido lo que han sido los goles, no han podido completar la cuota goleadora que necesita en un 9, y con Ignacio Escoco libre, porque no va a seguir en River, y con todas las veces que se ha especulado con la posibilidad de que Escoco vuelva, es el momento justo. No es un pibe, está en los últimos años de su carrera, se quiere retirar el Newells, tienen que hacer un esfuerzo económico seguramente para traerlo, porque no debe cobrar poca plata, pero yo creo que es algo que se charla, y seguramente Escoco va a estar poniéndose la camiseta de Newells en el campeonato que viene. En el puesto número 9 nos vamos a la vela de enfrente, y nos encontramos con Rosario Central, un equipo que la verdad que terminó mucho más alto de lo que yo especulaba por las veces que lo vi jugar, no me pareció un equipo el de Coca que jugará muy bien, tiene algunos jugadores interesantes, pero realmente tiene varios puestos en los cuales debería reforzar, yo principalmente me voy a quedar por un puesto el cual mucha gente me ha dicho que es de lo más flojo que tiene Rosario Central, que es el lateral derecho con Damián Martínez, teniendo en cuenta que es un futbolista que no ha terminado de rendir en el equipo, yo iré a buscar un lateral derecho que tiene experiencia y que además tiene pasado en el club, como es Víctor Salazar. Hay que hacer un asterisco a esto, que Víctor Salazar se lesionó gravemente los ligamentos cruzados en septiembre del año pasado, está volviendo una lesión, pero ya está recuperado, en San Lorenzo tiene que pelear con Marcelo Herrera, que es el gran proyecto, y con Gino Peruzzi, por lo cual quizás ir a préstamo que lo terminen vendiendo a Central no sería una locura. En el puesto número 8 nos encontramos con otro equipo grande que es San Lorenzo, un equipo que tenía todo para pelear el campeonato, tiene un muy buen plantel en prácticamente todas sus líneas, con muchísimos futbolistas de calidad, pero que no terminó de dar ese salto. Teniendo en cuenta los jugadores que tiene, uno de los puestos que yo reforzaría quizás es la defensa, pero el tema con la defensa es que creo que tiene varios pibes interesantes los cuales quizás si traes otro jugador los terminas tapando. En marco de todo esto, creo que uno de los puestos flojos que también tiene es la mitad de la cancha, donde por ejemplo Jerónimo Poblete seguramente no siga. Un jugador que me gusta, quizás no juega claramente lo mismo que Poblete, pero que podría adaptarse a jugar en esa posición en un doble 5 con el Torito Rodríguez, es Nicolás Jiménez, el que les mencionaba antes de Arsenal de Sarandí. Viene a tener un gran campeonato, de marcar muchísimos goles con Arsenal, no sé si tendrá lugar en Talleres, su pase pertenece ahí, pero creo que es un jugador que podría venirle muy bien a San Lorenzo. En el puesto número 7 del campeonato terminó Lanús, el Granate. Otro de esos equipos, como mencionaba antes, que tiene un equipo bastante bien armado, realmente en todas las líneas está bastante parejo, bastante regular. Creo que teniendo en cuenta cómo juega Suba el Día, con un 4-3-3, con tres mediocampistas en el medio que pueden jugar polifuncionalmente prácticamente por toda la cancha, un jugador que me gustaría mucho volver a ver en Lanús es Diego El Pulpito González. Está lesionado, lo mismo que comentábamos con Salazar, viene una lesión de ligamentos desde septiembre del año pasado, pero ya está en óptimas condiciones para volver a los entrenamientos. En Racing hay muchísimos jugadores, Lionel Miranda, Marcelo Díaz, que no sé si va a tener tanto lugar, y creo que sería un buen momento para el retorno del Pulpito Lanús. En el puesto número 6 nos encontramos con el defensa de Hernán Crespo, una de las grandes sorpresas que ha tenido el fútbol argentino en los últimos años, hoy en día jugando Copa Libertadores, y que creo que tiene un plantel interesante, con mucha juventud y con algunos jugadores de experiencia, y que tiene, como sabemos todos, la tendencia de llevarse jugadores, que no tienen lugar, sobre todo en equipos grandes, chicos, jóvenes, y traerlos a préstamo, explotarlos, y bueno, después si los puede comprar, los termina comprando si no vuelven a su club. Dentro de esta temática, un futbolista que creo que podría romperla toda en defensa, si lo terminan llevando a préstamo, es Mateo Retegui. Un jugador que en estudiantes tuvo algunas chances y marcó goles, es un delantero interesante, con mucha juventud, en Boca seguramente no tenga lugar, creo que defensa necesita un delantero, quizás es una de las falencias que ha tenido en el último campeonato, desde la salida de Uvita Fernández, y creo que a Mateo Retegui le vendría bárbaro. En la quinta posición de la Superliga pasada, terminó Argentinos Juniors, un equipo que tiene la particularidad de haber recibido pocos goles, 17, pero también haber sido el equipo que menos goles marcó, dentro de los que están en los 15 primeros, solamente 22, por lo cual claramente necesita un futbolista más en ataque. Un jugador que hoy en día ha quedado libre en el fútbol mexicano, no va a ser tenido en cuenta en Pachuca, terminó su préstamo en León, y que tiene pasado en el club, y muchas veces ha declarado que quiere retirarse en el club, es Ismael Elchuco Sosa. Tiene competencia también por parte independiente, que lo ha querido varias veces, pero creo que si no termina cerrándoselo el rojo, sería un muy buen refuerzo para el bicho. En el puesto número 4 de la Superliga pasada, terminó Racing, un equipo que también tiene un montón de jugadores en prácticamente todas las posiciones de la cancha, y que creo que donde más renovación necesita, o un futbolista necesita, es en la delantera. Licha López y Zitanich, 37 y 36 años cada uno, no están quizás en el mejor momento de su carrera, Cristaldo es una incógnita total, el mejor delantero que tienen quizás es Nicolás Reniero, que tampoco terminó de rendir, y yo creo, quizás es utópico pensarlo, pero no sería una locura traer a Luciano Vieto, un jugador que hace muchos años que está en Europa, que arrancó muy bien en Villarreal, pero en los últimos años no ha tenido buenos pasos en ningún lado, hoy en día jugando de extremo derecho en Portugal, creo que donde mejor se siente Vieto es jugando de 9, y creo que en Racing podría jugar, y con 26 años volver al nivel que en algún momento supo demostrar. Entrando al podio de lo que fue la última Superliga, nos encontramos con Vélez, que va a cambiar de técnico porque no va a estar más el gringo Heinze, y que creo que el puesto a reforzar es el de delantero. Es el puesto que históricamente pidió Heinze, que nunca le terminaron de traer, el último 9 que tuvo fue Maxi Romero, que marcó 7 goles, tuvo una buena cota goleadora, pero su pase pertenece al PSB, y se sabe que no va a seguir en Vélez, por lo cual ¿a quién iría a buscar yo? Facundo, El Chucky y Ferreira. Un delantero que ya lleva 6, 7 años en Europa, que le fue muy bien en Vélez en su momento, que hoy en día en el español de Barcelona no juega, solamente ha jugado un par de partidos de suplente, y ya se ha especulado en algún momento con la posible vuelta al fútbol argentino, y sería ideal para este Vélez. Y llegamos a los dos primeros del campeonato. Primero nos encontramos con River, un equipo que tiene muchísima abundancia en prácticamente todos los sectores de la cancha, y de muy buen nivel. ¿Cuál es el problema quizás con River? Hay muchos jugadores que posiblemente se vayan de River. Se habla de la posibilidad que se haya Borré, se habla de Juanfer Quintero, de La Cruz, de Martínez Cuarta, de Montiel. Por eso yo voy a tratar de jugar a que se van a ir algunos de estos jugadores, y pensar dónde no tiene recambio. Y claramente el lugar donde no tiene recambio River es en el lateral derecho. Si se va Montiel, queda completamente en bolas, por lo cual yo iría a buscar un jugador ahí, y quizás no es el jugador típico que ustedes pensarían, pero yo creo que un jugador muy recuperable, sobre todo con Gallardo, y de los mejores laterales derechos que tiene el fútbol argentino, es Fabricio Bustos. No sería barato, pero también se sabe que Independiente necesita plata y necesita vender, y yo creo que si River va con una buena oferta después de tener la plata de la venta de Montiel, Fabricio Bustos podría ser el reemplazante. Y en el puesto número uno está Boca, y no voy a ser muy vueltero, acá no hay que darle mucha vuelta, creo que lo que Boca necesita es un buen 9, Soldano, todo muy lindo, si querés quedate, pero necesitamos goles, y la realidad es que, teniendo tan buenos futbolistas con las bandas, como Salvio y Villa, lo que necesita es un 9 de jerarquía para poder apuntar a ganar la Copa Libertadores. Voy a repetir el nombre que se viene repitiendo hace casi un año, Pablo Guerrero para mí es el delantero, tiene 36 años, es cierto, pero está más que vigente, 24 partidos, 10 goles en la última temporada con el Inter, y creo que es el delantero que necesita Boca sin ningún tipo de duda. Pongan la plata ahí, no vayan a buscar un 4 que está Bufarini, pongan la plata ahí, y no traigan nada más. Así que nada gente, espero que les haya gustado mucho la idea del video, que si les copó, que me pongan ustedes qué refuerzos les gustó y cuáles no, y cuáles traerían para cada uno de sus equipos, que me sigan en las redes sociales, que se las saben de memoria, que se suscriban al canal y activen la campanita, que lleguemos a 2500 me gusta para que haya más videos de este estilo, y yo por hoy me retiro, y los estoy viendo mañana en otro video.